¿Cuál es el principal problema de la economía argentina hoy? Si te preguntaran, ¿cuál es el principal problema? Cualquiera diría que es la inflación, ¿no? Obvio. Bueno, para la abrumadora mayoría de los argentinos y argentinas que vivimos de un sueldo, sea en blanco o en negro, o de una jubilación, que no es otra cosa que un sueldo diferido, es cierto, es la inflación. Pero el problema de la inflación está indisolublemente ligado a que los sueldos están más bajos que nunca. ¿Estamos de acuerdo? Son esos los dos problemas principales hoy de la economía argentina. No hay alto desempleo, no es difícil especialmente conseguir laburo. Lo que pasa es que los laburos que se consiguen son de muy mal paga. No es solamente un problema esto para el que cobra o la que cobra ese sueldo. Que los salarios estén excepcionalmente bajos hace que las ganancias, sobre todo de las grandes empresas, estén simétricamente altas. Porque en el corto plazo eso es un juego de suma cero. Una disputa por porciones de la misma torta. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de la cantidad de horas y cuánto se trabaja también. Puede haber pequeños comercios o fábricas que no estén ganando tanto, porque justamente los bajos sueldos pueden hacer que su clientela caiga. Pero el gran capital en este momento tiene una tasa de rentabilidad inédita. Y alcanza con ir a ver los balances, cosa que muy poca gente se dedica a hacer, pero yo hago. Los balances de empresas como Arcor, como Molinos, como Techin, como cualquier otra de las que cotiza en bolsa y trabaja con el mercado interno. Sueldos bajos, ganancias extraordinarias. Un juego de suma cero. ¿Por qué es un problema que las empresas ganen demasiado? A ver, no voy a decir demasiado porque no quiero poner una carga moral a esto. Estaría buenísimo que todos pudiéramos ganar un montón. ¿Por qué es un problema que ganen tanto más que lo habitual? Por lo que hacen con ese excedente. No es que lo invierten en contratar más gente, ampliar sus negocios, desarrollar nuevas tecnologías que las hagan más productivas, algo que nos beneficiaría a todes por lo general. Sino que desde la dictadura para acá y desde la globalización para acá, sobre todo, cuando hay ganancias extraordinarias, ¿qué hacen los empresarios? Compran dólares. Claro, si no pueden comprar dólares billete, como pasa ahora, porque se acabaron, compran cosas parecidas a dólares. O que cotizan en dólares. Inmuebles, partes de máquinas importadas, mercadería en algunos casos, como los de los neumáticos que importaron al dólar oficial con amparo de jueces que los ayudaron a hacerlo por un montón de guita. O pagan deudas en dólares que tengan con el exterior, que es otra forma de comprar dólares. Ahí, por ejemplo, se nos fueron las reservas que pudo haber acumulado el Banco Central después de dos años de exportaciones récord por el precio de los granos. Cuando ese excedente es apropiado por los trabajadores y trabajadoras en forma de salarios más altos, lo que crece es el consumo en vez del ahorro. Como crece el consumo, los empresarios sí se tientan con invertir y producen más. Y para eso contratan más trabajadores y más trabajadoras en blanco, en negro, como sea. Ahora no me voy a detener en eso. Pero como hay más laburantes y encima ganan mejor, el consumo crece más de vuelta y la inversión vuelve a acompañar. Es el círculo virtuoso que regala cada tanto nuestro capitalismo periférico, que se dio, por ejemplo, acá entre 2004 y 2011, pero que se dio también antes con Perón, que se dio en los años 60, ya sin Perón, y que se dio en los primeros años 70 hasta el Rodrigazo. ¿Qué es lo que hace que suban los salarios? Ahora van a ver a dónde voy con todo este razonamiento. ¿Qué es lo que hace que suban los sueldos? El reclamo y el conflicto sindical. Son los mismos empleados y empleadas los que saben mejor, siempre que, mejor que nadie, si el patrón los está explotando, si los está hambriendo, si les puede pagar más, si el negocio da para más o no. No, lo saben mejor que nadie porque son los que mueven esa rueda. Y del mismo modo que entre las empresas marcan tendencia las más grandes y más productivas, entre los empleados marcan tendencia los que laburan para el capital más productivo y más rentable. Son los aceiteros, los bancarios, los camioneros, los mecánicos, los que marcan la pauta y después los demás hacemos lo que podemos para empatar sus aumentos. O no, en algunos casos se logra, en otros no. Ahora, si coincidimos entonces en que a toda la economía le conviene que los salarios suban, porque al dueño del negocio le puede costar un poco más caro el empleado, pero también va a vender mucho más y eso más que compensa el costo inicial de pagar un sueldo más alto. ¿Cómo puede ser que haya gente que se pone del lado de la multinacional Bridgestone, de la multinacional Pirelli o de la gran empresa argentina FATEALUAR, que les debe cinco meses de aumento a los obreros del neumático y que ahora encima decidió cerrar temporariamente sus plantas y no pagar más los sueldos? Porque dice que hay un conflicto que llegó a niveles extorsivos. ¿Cómo puede ser que Mauricio Macri o que María Eugenia Vidal digan que los empleados extorsionan porque hacen huelga, como permite la ley? Empleados que vienen haciendo al principio un paro por turno, un paro un día y después esperando. Claro, hace cinco meses que están en conflicto. 33 audiencias, 34 con la de hoy, pasaron para intentar ponerse de acuerdo y no perder frente a la inflación. ¿Cómo puede ser que no vean esos que hablan de extorsión, la verdadera extorsión, el verdadero chantaje de dos multinacionales que incumplen la paritaria que tiene fuerza de ley? Las paritarias acá cuando se cierran tienen fuerza de ley, tienen que aplicarse. O encima ofrecen 38% de recomposición salarial frente a una inflación del doble. O sea, están diciéndoles que les van a recortar parte del salario a empleados que saben que venden productos que además a nosotros, los usuarios neumáticos, nos lo cobran a precio dólar blue, a precio dólar contado con liqui. Ahora, esas cubiertas que nos cobran a cualquier guita porque el Estado los protege de la importación y encima esas empresas recibieron asistencia del Estado. Ese Estado al que desconocen cuando violan esta ley, la paritaria, es el que les pagó los sueldos durante la pandemia. ¿Te acordás qué pasaba en la pandemia? Los empleados cobraban ATP y eso lo pagábamos todos con los impuestos de todos. A pesar de que las fábricas de neumáticos nunca dejaron de vender porque nunca dejaron de usarse neumáticos en rubros, por ejemplo, esenciales. ¿Cómo puede ser que el mismo Estado bobo les haya dado esos amparos a través de la justicia para importar gomas al dólar oficial por 150 millones de dólares y que después nos la vendan a precio de oro? Es algo alucinante. Lo hablábamos con Wally antes del programa de cómo puede ser que la gente se ponga de ese lado, pero cómo puede ser también que un ministro de Trabajo como Claudio Moroni, prescindente ante los sueldos de miseria que cobra la mayoría de la gente y que él no pudo, no supo o no quiso mejorar, no quiso intervenir para mejorar, el rey del siga-siga, apodado de Moroni por lo que siempre tarda en intervenir, ahora sí fue bien apurado a denunciar a la justicia penal al secretario general del gremio del neumático porque se quiso el jueves pasado quedar a dormir en el ministerio hasta que le den una respuesta a sus compañeros. ¿Por qué se despabiló Moroni para denunciar que se quedaban a dormir en el cuarto piso del ministerio pero no pudo resolver una paritaria en 34 audiencias, como decía Noe el viernes acá en este editorial? Ese, lo de Moroni es casi gandiano, casi de Mahatma Gandhi o de ese que hacía así en frente del tanque en la plaza de Tiananmen, al lado de las patotas enfierradas de la UOCRA, de la Unión Ferroviaria, de los gastronómicos o de todos los sindicatos menemistas que nunca ningún ministro peronista denunció. Y también parece una ida al pelotero lo de quedarse a dormir en el cuarto piso del ministerio al lado de los métodos con los que dirimía la lucha de clases acá en los 70, una parte también del peronismo, pero no me quiero meter en eso. Son evidentemente épocas distintas y cada uno patalea o levanta la voz por lo que le conviene, pero además siempre se da así, siempre se hacen los ofendidos para no garpar. A nosotros nos pasó en crítica, como nos piden mucho sueldo nos vamos. Nos dijeron los empresarios españoles que en ese momento administraban el diario porque eran desde el principio socios del fundador, de la Nata. A ver, se fueron porque no les servía más el diario para el lobby infame que hacían para que les autoricen una línea low cost con aviones viejos. Se fueron porque ya no era negocio y nos culparon por pedir aumento. Igual que ahora culpan a los empleados del neumático porque hacen paro. Y se fueron haciéndose los ofendidos, pero los que nos quedamos sin cobrar la indemnización en aquel momento fuimos nosotros. Después terminaron presos en España porque no fuimos nosotros los únicos a los que estafaron, pero eso es otra historia. Yo, de verdad, veo esta situación, esta campaña en contra de la huelga del neumático con un asombro gigantesco. La gente puteando. Uno que por ahí maneja un Uber o un Cabify y dice, ya, mirá esto. Pero, hermano, ahí estás vos también. Quiero decirles algo especialmente a los kirchneristas y a los peronistas que culpan a los delegados del neumático por troscos, porque son del Partido Obrero. Es del Partido Obrero Alejandro Crespo. Después hay un montón que no lo son. Pero, ojo, porque eso ya se vio en los años 70. Les decían zurdos. Y terminaron todos asesinados o desaparecidos. Incluso los delegados peronistas. A los que les decían zurdos otros peronistas de derecha. Y a vos, que quizás veas a los obreros del neumático como privilegiados porque ganan 150 lucas, que tampoco es una fortuna, que tampoco es una fortuna. Vos que laburás por tu cuenta, vos que no tenés una paritaria así, que no te gusta la violencia, que querés ganarte el mango y que haya laburo, que no querés que cierren las empresas, que querés que todo se calme un poco. Te digo que lo que menos te conviene es que se imponga el capricho de una multinacional como Firestone, como Firestone. Que la semana pasada dijo, ¿saben qué? Cierro. Cierro y pisoteo absolutamente todas las leyes de este país. Porque no se puede cerrar temporariamente, porque hay reglas laborales que precisamente tutelan el conflicto para que no termine a los tiros, como terminó en los 70. Y eso es lo que hace la democracia con un conflicto. Y lo que debería hacer un gobierno que se preocupe por los sueldos es intervenir para que no sigamos teniendo estos sueldos de miseria. Pero además es lo que nos conviene a todos, es lo que te conviene a vos. Porque al final de ese camino de agachar la cabeza y aceptar que te caguen, no hay una lluvia de inversiones como la que prometía Macri. De hecho, Macri nos bajó los sueldos 25% y no hubo, cuando terminó el gobierno, más empresas queriendo emplear gente, sino menos. ¿No? ¿No fue así? Mirá, si gana Firestone, si gana Macri, con la ayuda de Moroni, si se impone la visión de la élite de magnates que copa todos los medios y que incluso percola en el discurso de muchos progres, pacifistas, se va a terminar por cristalizar un modelo de sueldos bajos y trabajo a destajo como los que ya tienen. México, Perú, Paraguay, Chile y otros países de nuestra región. Más lejos en el camino está Filipinas también, está Indonesia. Cuidado con seguir de largo. Pero la cantidad de ejemplos que tenemos cerca alcanza. Paraguay se está haciendo ahora la meca nueva de los fugadores que quieren invertir sin riesgo de impuestos ni de paritarias. Es todo lo contrario lo que pasa ahí, todo lo contrario a las sociedades a las que nos gustaría parecernos, como las europeas. De donde vengo yo, donde discuten trabajar menos, al revés, donde discuten cómo hacer para que se gane más, donde los sueldos son altos porque los pelearon durante siglos. No solamente en paritarias los pelearon durante siglos, en guerras y en revoluciones también. Mirá, si vos nos estás escuchando desde el auto, desde el bondi o desde la oficina, estoy seguro de que lo más probable estadísticamente es que tu lado, como el mío, como el nuestro, sea el lado de los trabajadores. Y ¿sabés qué? Si tenés una pyme también, si tenés una pyme también, es más, si nos escuchan desde el taller o desde el negocio de barrio un jefe y un empleado, una jefa y una empleada, la mezcla que quieran, aun cuando uno cobre un sueldo y el otro se lo pague, a los dos les conviene que gane el SUDNA, el sindicato del neumático, esta pelea y que sus sueldos no pierdan tanto frente a la inflación. Para que haya guita en la calle, para que se mueva la economía y para que el ajuste no caiga otra vez en las espaldas de siempre. Porque si pierden ellos, ellos que están criticando en todos los medios a coro, sin ninguna posibilidad de defensa y casi sin derecho a réplica, si pierden ellos, ¿sabés qué? Perdemos todos. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.